Oye, Pepe, yo digo, he visto muchas entrevistas tuyas, güey, y si hay algo que yo he detectado que, digo, no sé cómo lo interpretes tú, pero te voy a decir cómo lo interpreto yo, güey, que siento que no te reconoces a ti mismo, sí, lo voy a decir así, güey, me vas a cachar, que no te reconoces a ti ciertas cosas, güey, por decir, como que de cierta manera te haces menos a ti mismo en algunas cosas, de, güey, quizás no soy tan talentoso, no soy buen guitarrista, no soy buen cantante, siento incluso que a veces tienes como la autoestima abajo irónicamente, güey, en ese sentido, no sé si me cachas, güey. ¿A qué te refieres con irónicamente? O sea, sí, te tengo toda la razón, pero no sé qué... Irónicamente porque tú tienes una imagen muy potente, güey, hacia mucha gente, güey, tú reflejas mucha seguridad en un escenario, güey, pero yo he detectado esa parte quizás un poco más débil de ti, güey. Es... no que sea un personaje a la persona que ven en el escenario, para nada es un personaje, pero sí es como... ¿viste los Thundercats alguna vez? Haz de cuenta que soy Moonrow. O sea, en la vida cotidiana, en la vida real, digamos, soy la momia. Y en el escenario me convierto en el mumra azul mamado, güey, ¿sabes? Eso sucede. Hace ratito que estábamos hablando que tiene que ser muy antisocial. Yo... Tengo mucho problema para tener una conversación profunda con alguien que no conozco o que no es de mi total confianza. Tiene que... Tengo que percibir una afinidad inmediata. O sea, si yo no hubiera hablado contigo sabiendo a qué te dedicas, o sabiendo quién eres, y sabiendo que quizá me quisieras invitar aquí, porque a mí lo que me pasó fue que... O sea, ¿cómo llegué contigo? Es que vi una historia de Germán, mi guitarrista, y le pregunté qué fue esto o qué. Y me dice, no, es este güey que está entrevistando a mucha gente y está creciendo su podcast. Y la vi. Y dije, órale, está interesante, vamos a ver qué pedo. Y me topé otro episodio ya en Spotify y te escuché. Y te seguí, porque se me hizo interesante seguir escuchando tus episodios, porque yo soy muy dado a escuchar... Yo escucho muchos podcasts. Entonces, te metí como en mi shuffle de podcast, pues. Entonces te pongo follow y tú me mandas un mensaje. ¿Qué ha habido? Entonces dije, ah, quizá le interese platicar conmigo. Entonces yo ya vengo contigo con una disposición totalmente abierta. Si me dices ayer que probablemente vas a vivir latino y que a ver si nos topamos ahí. Si yo no hubiera tenido esta conversación o ese acercamiento que tuvimos entre los dos en redes, yo creo que si te hubiera conocido ahí, probablemente te hubiera sido con una imagen errónea mía. Una imagen errónea de que, no, pues el vato o es muy serio o está muy retraído o es muy mamón o es muy arrogante o es muy presuntuoso, lo que quieras. Entonces, eso emana de una inseguridad, de una autoestima que yo no tengo pedo en hablarlo aquí contigo, lo he hablado con muchas personas públicamente. Digamos que es mi terapia y no porque quiero que la gente me diga o me elogie o me alabe para yo levantarme autoestima, sino es mi manera de sacarlo a mi sistema, ¿no? Porque, pues así me siento, no voy a ganar seguidores por decir que tengo baja autoestima, no voy a causar simpatía a nadie, la verdad. Empatía o simpatía. Empatía. Empatía, perdón. Entonces, pues sí, sí tengo, sí sufro de eso, sí, pero es toda mi vida, o sea, toda mi vida en muchos aspectos, o sea, en aspecto académico, en aspecto social, en aspecto familiar, en aspecto profesional incluso, deportivo, en aspecto deportivo. Yo, pues, toda mi vida he jugado fútbol, bueno, ya lo dejé por una lesión, pero, y no de rodilla, como dicen. Te iba a decir, me chingué la rodilla. No, 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 me chingué una hernia del disco de la quinta lumbar, lo tengo tronado desde el 2015, he jugado fútbol en contadas ocasiones desde ahí, pero es un dolor y es una incomodidad el traer fregada la columna, o sea, prefiero ya no jugar. Deportivamente hablando, siempre era, ¿por qué estoy jugando yo en esta posición? Yo no, yo no soy el mejor aquí en esta posición, o también, este, en otros deportes, de que por qué voy a jugar la semifinal cuando, o sea, no sé, es también, ya lo he hablado mucho y hasta a mí me cansó el tema ese del síndrome del impostor, pero no sé cómo, cómo combatirlo. Y ya si lo trasladas a mi, pues digamos, a mi carrera, pues no es, no, no es ningún secreto el de que, y toda la gente, y la mayoría de la gente lo dice, que pues no, no tengo una voz privilegiada ni entrenada, ¿no? Que tengo una voz muy característica, sí, afortunadamente, que, que soy buen intérprete y cuando yo intérprete no es cantante, sino como que le echo la emoción correcta a las letras de las canciones, pues me sale como, yo creo que sin querer, por ser yo el autor de mis propias letras. Pero sí, o sea, se sabe que no tengo la mejor voz y ni la mejor entonación, ni etcétera, ni la mejor técnica, es más, dentro de mi propio equipo, me dicen de que por favor aprende, güey, te vas a quedar sin voz pronto, ya ves lo que le pasó a X cantante, que no vamos a nombrar. Este, yo, güey, la neta no voy a aprender, güey, no quiero meterme a clases de nada para que de repente llegara al Vive Latino con, no, güey, o sea, no quiero perder esto, y si me quedo sin voz a mis 50, pues, ni pedo, ya encontraré la manera, yo vi un video de José José cantando con Yanni, si ubicas a Yanni. Claro, no sé si sabes de qué estoy hablando, fue un concierto de Yanni, no recuerdo si en Acapulco, así, que invita a José José a cantar, y sin quererle tirar tierra a nadie, pero de que, qué pedo, por qué lo siguen invitando a cantar, digo, fue una gran voz, icónico, legendario, etcétera, pero ya no podía ni hablar, güey, entonces, si llego a hacer eso, pues de perdido tengo esa camita, que, bueno, la gente sabe que José perdió su voz, que lo invitan a cantar, va a cantar terrible, pero bueno, ahí le aplaudimos. No, y bueno, también van a decir, la neta, nunca tuvo la voz de José José, güey, no, porque el parámetro de José José, pues era apuntada. No me estoy comparando con José José para nada, no, 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 nunca me atrevería, pero me vino a la mente ese, no recuerdo el nombre de la canción, debe estar en YouTube, pónganle Yanni y José José, y van a saber lo que hablo, es doloroso de ver, por lo que un día fue José José, y le aplaudo el que se haya parado a cantar en ese momento, no sé si lo hizo seguido, el cantar en ese estado de su voz, pero, qué huevos, y no lo digo de manera irónica, qué huevos tener esas ganas de seguir cantando, seguir, no sé, entreteniendo al público.